Espero que disfrutéis de los bailes ridículos como lo he hecho yo, ¿eh? ¡No sé! ¡Hel! ¡Venga! ¡Venga! Estamos en un cubo, en un cubo especial Esto es algo anormal Una loma en el tubo Tienen ganas de follar ¡Uuuu! Se me ve todas las tetas Pues sí, ahí es normal que se vean Un burejo en el tubito ¿Estás grabando bien? Creo que sí, como puedo Vale, se ve lo que se puede Ahora somos rojos Unos cosas muy extraños Esto no sé qué coño es ¡Solid! ¡Solid! ¡En serio! ¡Y ahora coge la puta mochila! ¡Pégate un bailecito! ¡Pégate un bailecito! ¡Pégate un bailecito! ¡Pégate un bailecito!